El dueño de tu vida, el dueño de mi vida hermanos es Cristo Jesús Hoy estás aquí, mañana no lo sé, más tarde no lo sé hermanos Tu vida está en las manos de Dios hermanos Busca a Dios como si mañana te herías hermanos Es así hermanos, nuestra vida es pasajera ¿Cómo te vas a ir a la vida de mi huaytata hermanos? Su magia taña, pero mañana, pasado mañana hermanos, se marchita Así es nuestra vida hermanos, en las manos de Dios Hoy estamos bien, mañana no lo sabemos, pasado mañana no lo sabemos Y busca a Dios de corazón hermanos El Señor necesita un corazón dispuesto hermanos Amén Levanta tus manos arriba Te damos gracias Jesús por esta tarde amado Dios Padre mío que estás en el cielo Señor Aquí estamos Señor, tus hijos, tu pueblo Señor Clamándote, buscando tu presencia Señor Porque necesitamos de ti día a día ¿Qué sería Señor de nuestras vidas? Si no fuera por ti ¿Qué sería de mi vida Señor? Si no fueras por ti Dile amada iglesia que sería mi vida sin ti Reconoce Reconoce amada iglesia ¿Qué sería de tu vida? Sin la presencia de Dios, sin Él Te damos gracias amado Dios Gracias amado Espíritu Santo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Dale fuerte palmas para el Señor Amén Vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso Gloria a San Señor Aleluya, gloria a Dios Saludamos a nuestros hermanos Amados hermanos, gloria a Dios Nos encontramos ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí en la fiesta Amados hermanos, gloria a Jesús Continuamos con la fiesta en esta tarde Del Señor En el nombre de Jesús de Nazarín Gloria a Dios Pues en esta tarde, amados hermanos Vamos a Hacer nuestro voto para el año que viene Si Dios nos permite estar aquí Gloria a Dios Amados hermanos de la iglesia local Visita Algunos quizás hoy se han reconciliado con Cristo Y queremos sembrar algo para el año que viene Gloria a Jesús Vamos a venir Apuntarnos delante de Dios Una promesa para el año que viene Si nos permite el amor de Jesús Amén A su nombre A su nombre Voy a dar pase al pastor del local de acá de la iglesia Del anexo de Huancayo Para que él pues esté guiándonos con los salmistas Que hoy no estamos delante de Dios Pastor Elmer Amados hermanos Muy buenas tardes Con cada uno de ustedes No me parece celestial Como estamos iglesia Gloria a Dios Bendecidos Prosperados en victoria Amén A su nombre iglesia Bendito sea el Señor Aleluya Cuantos quieren hermanos míos Sembrar para Cristo Bendito sea el Señor Mis amados hermanos Cuantos quieren que el otro año vuelva Nuestra hermana reina Teipe A su nombre A su nombre Cuantos quieren que siga predicando el siervo Misael Gloria a Dios Aleluya Que la poderosa palabra de Dios Hermanos míos Santo Yo sé que a muchos Les ha edificado Les ha tocado el corazón Amén Santo Dios Que hoy también se encuentra Nuestro hermano de misión profética Con poder Aleluya Santo Dios Nuestro hermano Robert Guisao Flores Mis amados esposos Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Y hay muchos ministerios también hermanos míos Aleluya Santo Dios Aleluya Mis amados No me lo esperaba esto Pero Dios no nos ha dejado huérfanos Si no nos ha mandado Sotensiles de Cristo Amén Santo Aleluya Mis amados hermanos Entonces Vamos a pasar A ver Dos secretarios Por favor Pastora Daisy pasa Y la hermana Jenny ¿Dónde está? Con la hermana Con la hermana Alicia Por favor Amén hermanos Con ese gozo y alegría Nos va a acompañar Nuestra hermana Reina Taipe Amén Aleluya Santo Dios Amén Vamos y Amén Gloria a Dios Aleluya Mis amados Hay que pasar Las promesas Para el siguiente año Amén Que a su nombre Gloria a Dios Que a su nombre Gloria a Dios Aleluya Solo tú sabes De mí De mí No Solo tú sabes Lo que yo vi Solo tú sabes De mí De mí No Solo tú sabes Lo que yo vi Tú me amas De mí Cuando nadie me apoya Tú me dices De mí Cuando nadie me apoya Así es amada Iglesia Solamente el Señor Cabe Nuestra vida Nuestro destino Nuestra vida Está en las manos De Dios Que a su nombre Gloria a Dios Que a su nombre Gloria a Dios Aleluya Vayan amados hermanos Con ese gozo Con esa alegría Aleluya Solo tú sabes De mí De mí No Solo tú sabes Lo que yo vi Solo tú sabes De mí De mí No Solo tú sabes Lo que yo vi Tú me amas De mí Cuando nadie me apoya Tú me dices De mí Cuando nadie me apoya Tú me amas De mí Cuando nadie me apoya Tú me dices De mí Cuando nadie me apoya Sí Señor Él nos ama Amada Iglesia Él se ama Como un amor eterno A pesar de nuestros perrores A pesar de nuestros perrores De nuestros pecados Nos perdona Nos ama Porque Él es nuestro Padre Todo poderoso Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya Dios Y a su nombre Y a su nombre Solo tú sabes De mí De mí No Solo tú sabes Lo que yo vi Como dice yo, yo lo que sabes, yo mi bebé Deja todo, tú sabes lo que yo vivo Tú me amas, te sabes, a tu cariño de amor Tú me dices a mí, cuando nadie te amó Tú me amas, te sabes, a tu cariño de amor Tú me dices a mí, cuando nadie te amó Vamos, dilo, gracias Canta, caza, 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 caza o a ti Canta, caza, 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 caza o a ti ¡Oh, dí que me amas, te lo agradezco, por su amor! Que me amas, te lo agradezco, por su familia, por su maldito Oh, dí que te das lo lujo Que a su nombre, que a su nombre, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no sigo del frío? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no sigo del frío? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no sigo del frío? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no sigo del frío? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no sigo del frío? ¿Por qué no salvo? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No le hagas llorar, hermano, no le hagas llorar a Jesús. Dale tu corazón al Padre, dile Señor quiero vivir para ti, quiero agradarte a ti. No le agradezco al hombre, no le agradezco al mundo, agrada a Dios. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Con dos añidos, ¿no, Pastor? ¡Dos añidos, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Que siga la obra del Señor, hermanos! ¡Que siga expandiendo todo en Huancayo, hermanos! ¡Amén! ¡Gloria sea al Señor! ¡Hasta aquí con nuestra persona y con el Pastor continuamos! ¡Amén! ¡Gloria sea al Señor! ¡Aleluya! Mis amados hermanos, yo veo rostros que todavía tienen ganas de sembrar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea al Señor! O tal vez, ¡jáguen, jáguen!